Hola a todos ghouls y sed bienvenidos al nuevo mundo. En este vídeo hablaremos de Kaneki, protagonista del anime Tokyo Ghoul. Kaneki es un joven estudiante universitario de Japón muy tímido y amante de los libros que, tras ser atacado por un ghoul que finalmente terminó muerto, éste se convirtió en uno de ellos debido a que le tuvieron que transplantar partes del cadáver del ghoul asesinado para salvar a Kaneki de las graves heridas que éste le había causado. Tras ser torturado con métodos cuanto menos macabros y demoníacos, terminó aceptando que era un ghoul y dejó atrás su vida como humano para empezar a vivir como uno de ellos. Fuisteis vosotros quienes elegisteis este vídeo, así que aquí lo tenéis. Si queréis la parte 2, tenemos que llegar a los 10.000 likes. Venga, y si no, pues nada. Dicho todo esto, os presento... Curiosidades de Kaneki. Kaneki tiene la costumbre de tocar su barbilla cuando está ocultando algo. Bueno, esperemos que solo sea la barbilla lo que se toque. Kaneki suele imitar los gestos y expresiones de las personas que observa, aunque la verdad es que se desconoce la causa de esto. Después de que Kaneki fuese torturado por Yamori hasta límites insospechables que jamás creeríais, violación, éste sufrió el síndrome de María Antonieta. Este síndrome consiste en que, debido al estrés, el pelo pierde todo su color y se vuelve de color blanco en poco tiempo, tal y como le sucedió a Kaneki al ser torturado por Yamori despiadadamente. Kaneki nació un 20 de diciembre. La altura de Kaneki es de 1 metro 70, 5 centímetros menos que yo. O sea, Kaneki no es ni bajo ni alto. Podríamos decir que tiene una estatura media. A Kaneki le gusta la literatura, las mujeres intelectuales y las hamburguesas. Ah, y comer personas. Se me olvidaba. El nombre de Ken significa moler y Kaneki significa árbol dorado o estudiar. El kaguna transformado que Kaneki posee al ser un ghoul perteneciente a los kakuha, o lo que es lo mismo, un ghoul que come otros ghoul, es similar a un cien pies. Lo cual es curioso ya que cuando Yamori lo torturó, éste le metió un cien pies de cabeza roja por el oído. Así pues, lo más probable es que el kagune de Kaneki haya adoptado esta forma debido al trauma que cogió con el cien pies rojo que Yamori le metió por la oreja. Se desconocen los nombres de los padres de Kaneki, tanto el de su madre como el de su padre. Tanto Kaneki como Yamori pasaron por métodos de tortura similares. Sin embargo, ambos salieron con una forma de ser diferente. Yamori se convirtió en un asesino psicópata que mata más por diversión y placer que para comer, mientras que Kaneki se volvió frío y despiadado, aunque fue capaz de retener su deseo de proteger a sus amigos. A continuación os leeré una frase de Kaneki que a mí personalmente me gusta mucho. No soy protagonista de una novela ni nada. Soy un estudiante universitario que le gusta leer, como podrías encontrar en cualquier sitio. Pero, si por el bien de tu argumento fueras a escribir una historia conmigo como el protagonista, ciertamente sería... una tragedia. Encuesta. ¿Creéis que Yamori violó a Kaneki cuando lo estuvo torturando? Escribid vuestra opinión en la caja de comentarios y debatid sobre ello. Y eso ha sido todo, Ghouls. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si queréis la parte 2, tenemos que llegar a los 10.000 likes. Y si no, pues nada. Si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte al botón que está aquí y que en realidad está debajo de este vídeo para no perderte ninguno de los próximos vídeos que suba. Dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba vídeo. Si queréis votar en las encuestas que os hago para elegir los vídeos que queréis que haga, simplemente tenéis que seguirme en mi Twitter. También tengo Instagram, una página de Facebook, un amino y dos canales más, uno de gameplays y uno secundario. Todos los links están en la descripción de este vídeo. No olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales y con vuestros amigos, así me ayudáis mucho a seguir creciendo. Si sabéis curiosidades de Kaneki que no haya dicho en este vídeo, escríbidmelas en la caja de comentarios diciéndome dichas curiosidades para incluirlas en las siguientes partes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.